tu empresa necesita presencia efectiva en internet porque no comenzar hoy mismo crea tu propia página web en tu negocio punto co de forma fácil intuitiva y completamente gratis si tienes un negocio o eres profesional independiente ingresa ahora mismo a tu negocio punto co regístrate con facebook y publica completamente gratis los productos y servicios de tu compañía ingresa toda la información relacionada con tu negocio y de esta forma obtienes un formulario de contacto galería de imágenes vídeos y todos los recursos tecnológicos de nuestra plataforma también puedes publicar ofertas especiales optimizar el contenido para buscadores como google integrar tu página con google maps google street view e insertar increíbles recorridos virtuales donde muestres las virtudes de tu negocio es muy sencillo y completamente gratis porque tu negocio punto co es la forma fácil de encontrar las mejores ofertas y negocios de tu zona